Creer en sus profetas. Viernes 29 de marzo 2024. Ezequiel 4. Asedio simbólico de Jerusalén. Y tú, oh hijo de hombre, toma una tableta de arcilla, ponla delante de ti y graba sobre ella una ciudad, Jerusalén. Luego pon asedio contra ella, construye contra ella un muro de asedio y levanta contra ella un terraplén. Pon contra ella campamentos y coloca arietes contra ella en derredor. Y tú toma una plancha de hierro y ponla como un muro de hierro entre ti y la ciudad. Luego afirma tu rostro contra ella y quedará bajo asedio. Tú la asediarás. Es una señal para la casa de Israel. Y tú acuéstate sobre tu costado izquierdo y pon sobre él el pecado de la casa de Israel. Durante el número de días que estarás acostado así, cargarás con su pecado. Yo te he asignado un número de días equivalente a los años del pecado de ellos. Durante 390 días cargarás con el pecado de la casa de Israel. Y cumplidos estos, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho y cargarás con el pecado de la casa de Judá durante 40 días. Te he fijado un día por cada año. Luego afirmarás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. He aquí yo pongo cuerda sobre ti y no te podrás dar vuelta de un lado al otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, sorgo y centeno y ponlos en una vasija. Con ellos te harás pan para el número de los días que estés acostado de lado. Durante 390 días comerás de él. La comida que has de comer será racionada. Será de 200 gramos al día. De tiempo en tiempo la comerás. También beberás el agua por medida, medio litro. De tiempo en tiempo la beberás. Comerás tortas de cebada. Las coserás sobre excremento humano ante la vista de ellos. El Señor dijo además, así los hijos de Israel comerán su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré. Entonces yo dije, ay Señor Dios, he aquí yo nunca me he contaminado. Desde mi juventud hasta ahora nunca he comido carne de animal mortecino, ni despedazado, ni nunca he entrado a mi boca carne inmunda. Y él me respondió, mira, yo te concedo usar estiércol de buey en lugar de excremento humano, sobre el cual coserás tu pan. Y añadió, oh hijo de hombre, he aquí yo quebrantaré la provisión de pan en Jerusalén. Comerán pan racionado y con angustia y beberán el agua por medida y con horror. Esto para que al faltarles el pan y el agua, queden desolados unos y otros, y se pudran en su iniquidad. El deseado de todas las gentes. Capítulo 19. Junto al pozo de Jacob. Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio había producido poco fruto. Había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aún los que profesaban ser discípulos suyos no habían percibido su carácter divino. Se sentía débil y cansado, pero no descuidó la oportunidad de hablar a una mujer sola, aunque era una extraña, enemiga de Israel y vivía en pecado. El Salvador no aguardaba que se reuniesen congregaciones. Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor suyo. Pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia las palabras de Dios pronunciadas por el Maestro enviado del cielo. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcante será su influencia? Parecía asunto sin importancia, aún para los discípulos, que el Salvador dedicase su tiempo a una mujer de Samaria. Pero él razonó con ellos con más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos de la tierra. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Capítulo 20. Si no vieres señales y milagros. Este capítulo está basado en Juan 4, 43 al 54. Los galileos que volvían de la Pascua trajeron nuevas de las obras admirables de Jesús. El juicio expresado acerca de sus actos por los dignatarios de Jerusalén le preparó el terreno en Galilea. Entre el pueblo eran muchos los que lamentaban los abusos cometidos en el templo y la codicia y arrogancia de los sacerdotes. Esperaban que ese hombre que había ahuyentado a los gobernantes fuese libertador que anhelaban. Ahora llegaban noticias que parecían confirmar sus expectativas más halagüeñas. Se decía que el profeta se había declarado el Mesías. Pero el pueblo de Nazaret no creía en él. Por esta razón, Jesús no visitó a Nazaret mientras iba a Cana. El Salvador declaró a sus discípulos que un profeta no recibía honra en su país. Los hombres estiman el carácter por lo que ellos mismos son capaces de apreciar. Los de miras estrechas y mundanales juzgaban a Cristo por su nacimiento humilde, su indumentaria sencilla y su trabajo diario. No podían apreciar la pureza de aquel espíritu que no tenía mancha de pecado. Las nuevas del regreso de Cristo a Cana no tardaron en cundir por toda Galilea, infundiendo esperanzas a los dolientes y angustiados. En Capernaum, la noticia trajo la atención de un noble judío que era oficial del rey. Un hijo del oficial se hallaba aquejado de una enfermedad que parecía incurable. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. El niño estaba muy grave y se temía que no viviese hasta el regreso del padre, pero el noble creyó que debía presentar su caso personalmente, con la esperanza de que las súplicas de un padre despertarían la simpatía del gran médico. Al llegar a Cana, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Con corazón ansioso, se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, logró entrevistarse con Jesús. Le explicó por qué venía y rogó al Salvador que le acompañase a su casa. Mas Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción. Pero sabía también que el padre, en su fuero íntimo, se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba atormentado por la incertidumbre, Jesús dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. A pesar de toda la evidencia de que Jesús era el Cristo, el solicitante había resuelto creer en él tan solo si se le otorgaba lo que solicitaba. El Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos que no habían pedido milagro ni señal. Su palabra, evidencia siempre presente de su divinidad, tenía un poder convincente que alcanzó sus corazones. Cristo se apenó de que su propio pueblo, al cual habían sido confiados los oráculos sagrados, no oyese la voz de Dios que le hablaba por su hijo.